Y yo me voy, es como un sofó dormido, por favor tome conmigo. Música para bailar, música para llorar, música para festejar, música para el escenario. La música ranchera mexicana está metida en el ADN de la provincia, especialmente en Chile. Porque somos los machos de la cumbia, los originales y no hay más. Música desde la playa de Matanzas, en la sexta región, hemos llegado hasta el complejo turístico María Clara para sumergirnos de lleno en el gran fenómeno de la provincia, en el gran fenómeno de la música ranchera chilena, en Estado Musical. Música ¡Dame tu cariño! ¡Dame, dame, 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 rezo y amor! ¡Esto va para todas las mujeres! ¡Drabando rancheras femeninas de Chile! ¡Reina Isabel! Ya instalados en el complejo turístico María Clara, en la comuna de Navidad, les presento a los machos de la cumbia, una de las bandas más importantes de la movida ranchera en el país y que en instantes conoceremos un poco más. Nuestros corazones de un amor solamente ¡Arrabajo! Ayer la vi por la calle, hoy y una llamada Y ahora, como quisiera, como quisiera, mi amor Al estilo inconfundible de los machos ¡De la cumbia! Los originales, mi amor Cantará bonito, macho Adelie, pincena ¡Así, así, así! Nos vemos siempre escondidas Buscas mil excusas Apago la razón Y enciendo el corazón Tú tienes la llave de nuestra pasión ¡Oye! Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Siento tus caricias Y asustas tu voz Veo tu mirada Y muero de pasión Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez ¡Eso! ¿Y pensaste que no volveríamos? ¡Ja, ja, ja! ¿Te equivocaste? ¡Ya estamos de vuelta! ¡Tu rumbo! ¡Los machos! ¡De la cumbia! ¡Y arriba la familia! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Así, así, así, número dos! ¡Qué rico, rico! ¡Tú me dices! Nos vemos siempre escondidas Buscas mil excusas Apago la razón Y enciendo el corazón Tú tienes la llave De nuestra pasión Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Siento tus caricias Y escucho tu voz Veo tu mirada Y muero de pasión Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Como quisiera Ay, como quisiera Ay, como quisiera Arrebato Y seguimos sonando con la misma calidad de siempre El fenómeno ranchero en Chile Tiene orígenes Y también motivos Ramón Madrid Es una voz autorizada Para hablarnos de aquello Con 25 años de trayectoria En la música popular chilena Ramón Transformó el sello Master Media Desde una compañía de discos físicos A una compañía Totalmente digital Esta Es la historia Parece que lo que La ranchera y el corrido Suelen mezclarse Y lo que ahora está Muy fuerte Es la ranchera con Tintes tropicales Le podríamos decir ¿Me puedes contar de ese fenómeno? Bueno, la ranchera La ranchera tropical Ranchera Ranchera tropical Ranchera Eso muchos le llaman Este fenómeno llegó En 2004 Y llegó este fenómeno Para quedarse En Chile Llevamos 18 años Y realmente Es lo que la lleva Hoy Y también ha ido Como reemplazando La ranchera tradicional ¿Cuál es la diferencia Con la ranchera tradicional? Que se incorporó El teclado El guiro Guitarra electrónica Entonces Yo diría que se adoptó Más Hacia una cumbia Más tropical Y aquí Encontramos grupos Emblemáticos Como los machos La cumbia Los tigres de Parral La reina Isabel Que van a estar En el programa Vamos a estar hoy día con ella Sí Entonces La ranchera Este fenómeno ranchero Yo diría Reemplazó La ranchera Yo diría Tradicional Y como hice mención Es un fenómeno Que se quedó En el tiempo Y es un súper Ventas Protagonistas De la movida Tropical ranchera Desde el sur De Chile Los tigres De Parral Es una agrupación Llena de historia Que cumple un rol Fundamental En la escena nacional Tigres de Parral Bienvenidos a su estado musical Muchas gracias amigo Agradecido Muchas gracias por estar acá Además por estar aquí En locación En el sur ¿Cómo es la escena de Parral? ¿Cómo llegan ustedes A la ranchera Y al corrido? Para resumir Primero que nada Bueno Todo nace a través De nuestro padre Quien paz descanse Huito Salvo Él el creador De los tigres de Parral Fue el creador De los tigres de Parral De ahí nace Bueno mi hermano Que fue De chiquitito Que viene tocando Y después yo Más o menos A los 18 años Me incluí A la onda ranchera La unión De los dos hermanos Y empezamos a construir Esto bonito Que es la música Y ahí se fueron Incluyendo los chiquillos Que ahora Gracias a Dios Le ha ido súper bien Y estamos muy contentos Por el grupo que tenemos Pero más o menos Esa es la La puntada Exactamente Ese fue el inicio Venga Y a bailar A bailar Porque llegó Los nuevecitos Jaime Los tigres Y su fuerza Rayo Si quieres bailar Y tomar Ahí está Tu tigres Parral Suave Suave Suavecito Y si no es un traguito Lo chocú Porque quiero tomar Como tomás Tu viejo A bailar No más Pariente Víjale Nanito Sirva su trago Ya no más nanito Yo lo acompaño Pariente Nanito Que yo lo invito Porque yo no tengo a nadie Ni siquiera Pa' tomar Y pa' todos los viejos Para el polvino Y que toma Todo lo canto Mujer que tanto quiero Y él se acabó del nido No le llore Nanito Ni una carta Me ha dejado Porcultando Su traición Por eso quiero Joralvino Mi amigo Y compañero Él es fiel Y no traiciona Mis penas Así olvidar Cada trago Que yo me voy Es como un sofodo Olvido Por favor Tome Conmigo Es muy triste La soledad Baila Mi frutigosa Dime la verdad Rosa Jaimito Que los tigres De verdad Es otra cosa Mariente Ay, ay, ay Súca la palmito Palmas arriba Barri 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 Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, yeah Y bajo el sello Más de media Dile donde salen Los éxitos musicales Mi viejo La HHS Producciones Zabatea, zapatea Mi guasa Y aquí en el viejo De los hermanos Salvos Ojalá que usted No sufra Todo lo que yo he sufrido Parece que vine al punto Nada más para llorar Y los dedos locos De mi compadre Y mi viejo Rascuña tu teclado Ganito Solo me quita Mi madre Y esta botella De vino Nadie como ya Me quiere El vino No me hace olvidar Para tu madre Por eso miedo No olvido Es mi amigo Y compañero Él es fiel Y no traiciona Mis penas Así olvidar Como, como, como Dice, dice Cada trago Que yo bebo Es como un salvo De olvido Por favor Tome conmigo Es muy grita La soledad Disfruta este tema Hasta que te cansí Bailando, guayos Aquí están los amigos De siempre Lucere Y su fuerza Rancheta Acaba, sacada, viejo Y agarra la de la espalda El lomito Y Baila la presa Y tu pariente Y por qué hay tanta pasión Por la música mexicana En parrales Específicamente En los alrededores A la gente popular Hace muchos años ya Que escucha Música Ranchera Yo, por ejemplo Vengo de los años 80 Llevo más de 40 años Tocando Entonces En esa época Era otro tipo de música Pero siempre En la ranchera En el campo Siempre se escuchaba Porque la ranchera Se puede usar Para llorar O para festejar Para alegrar Para todo Hay fiesta para todo Para llorar Y para reírse Claro Y Bueno Lo que yo percibo En la música Que la música ranchera Tiene Por ejemplo La música romántica Siempre tiene tonos menores Y Sentimiento Claro, claro Entonces Lo que da La música ranchera Lo distinto Es que La música Es bien llorosa Las letras Pero Con alegría En el toque Harto acorde mayor Claro Notas mayores Hay un contrabunto En eso Y hay el sentimiento Que le pone cada grupo A su La sed Eso es Llamo a sentimiento Y llamo a sed A ver ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que llamo a sentimiento La música Y llamo a sed Y llamo a la sed también Sí Y como dicen Los tigres de Parral La música ranchera Llama Al sentimiento Y a la sed Pero Aparte de la fiesta Esta escena También tiene Una vertiente musical Que desciende Directamente Desde el folclor Reina Isabel Es la primera Banda tropical Ranchera femenina De Chile Y su música Historia Son maravillosas No me encuentro tan sola Hay corazón, corazón, corazón Que si no me avisa Te estaré esperando Hay corazón, corazón, corazón Pues si tú no vienes Yo de aquí me marcho Hay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos Una fantasía Ven hacia mí Corazón Ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón Ven, sacúdeme la vida Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Deja de pensar Que se hace muy tarde Ya Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Hay corazón, corazón, corazón Trata de vender Toda esa locura Hay corazón, corazón, corazón Tú sabes muy bien Que no tengo dudas Hay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos Una fantasía Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí Corazón, ven, sacúdeme la vida Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos Vamos juntos a gozar Hay corazón, corazón, corazón Hay corazón, corazón, corazón Yo me muero por tus besos Tú te mueres por bailar Hay corazón, corazón, corazón Hay corazón, corazón, corazón Ya deja de pensar Ya deja de pensar Y ven aquí a gozar Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Sandra, Paz, Belén, Reina Isabel El corazón de Reina Isabel Muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes, chiquillos Mira, para nosotros es muy No solamente bonito Verlas performar Sino que también Poder conversar un poco De lo que hay detrás Son pasos, son cantos Tienen una banda De siete personas Me decías Claro, siete músicos Que nos acompañan a todos lados Siete músicos más ustedes O sea, hay siete personas En el escenario Sí Pero aquí hay un antecedente Y me gustaría que le contáramos A la gente Cómo, en qué momento Ustedes pasan de lo folclórico De pertenecer a agrupación folclórica Pasan por el Bafona Y se convierten en Reina Isabel Sí, mira, la verdad es que Es una historia bien entretenida Porque cuando nosotros Bueno, después de estar en los maipusitos Hace algunos, o sea, muy pocos años atrás Unos poquitos años Conjunto folclórico infantil de Chile Los maipusitos Pasita en los Chenitas También de San Bernardo Otro legado del folclorio infantil Cada una también hizo sus pegas, digamos Por ejemplo, en mi caso Estuve en Bafona Después me puse a trabajar En agencia de publicidad Por muchos años Entonces, el training de oficina Qué sé yo Pero lo artístico, lo musical Uno siempre lo lleva adentro Siempre el bicho te pega Que tú estás en la oficina Con aire acondicionado Y miras ahí por la ventana Y decías Podrías estar girando Bueno, el bicho siempre te pica Y en aquella vez En aquella ocasión Nos juntamos con nuestras Otras, las chiquillas Que habían antes Que eran compañeras de los maipusitos Y dijimos ¿Sabés qué? Hagamos algo entretenido Algo que nos haga Volver a la música A los escenarios Y lo primero que se nos ocurrió Es hacer hueca Algo folclórico Cantar en festivales Etcétera Pero dijimos Chuta, ¿sabés qué? Queremos algo más Queremos algo distinto Algo que no se haya hecho Y dijimos Hagamos la primera banda De ranchera De música ranchera De mujeres en Chile Y ahí nos funcionó el concepto Lo pasamos súper bien Porque la música Bueno, es algo que quizás Vamos a ir tomándolo más adelante Pero la música ranchera Es bien parecida En estructura A la música folclórica Tocan la ranchera Y el corrido Desde el folklore ¿No? Exactamente Ah, lo que tú decías Claro, bueno Nosotras musicalmente Con las chiquillas Cada una en su disciplina Siempre la estructura La afinación Que todo es ligado En fin, todo vocalmente Todo limpiecito Todo estructurado Y en la ranchera Nosotros aplicamos eso también Pero le dimos cierta simpleza ¿No es así chiquilla? Así como Claro Así trabajando Llegamos a la pureza De trabajar en dos voces Al principio Hacíamos hartas voces Hay que decirlo Entonces era un poco raro Porque nosotros queríamos Meternos también Como pulcar un poco la cosa Querían ponerle color Claro Y nos funcionó por supuesto Porque toda esta metodología Toda esta disciplina Claramente en lo musical Funciona Pero hemos llegado a una simpleza Donde Bueno estamos más grandes también Estamos más maduras Más maduras Con más horas ahí de escenario Y eso nos ha llevado a ser Algo más sencillo Más simple Que es un poco como el folclor El folclor la gente lo palpa Lo siente suyo Porque lo puede interpretar Lo puede cantar Y en la ranchera Por supuesto que es lo mismo Bueno Ustedes no solamente Se dedican al escenario Sino que ustedes se graban Exactamente Tenemos nuestro estudio de grabación Nuestra productora audiovisual Fotografía, video, audio ¿Y cómo surge la idea De tener un estudio de grabación? Es que donde íbamos a grabar Siempre había detalles Que no le gustaba esto Que quedaba fuerte Maestro Entonces Gracias a Dios Me dio el conocimiento De poder obtener Mis cositas para grabar De a poquito Y ya hice el estudio Más grande HS Producciones Y justo aprendiendo solos Exactamente Donde llegan a grabar Y todo Sí, porque no solamente Tú grabas a Los Tigres de Parral Tú grabas a otras bandas A todas las bandas Rancheras Muchas bandas Cuéntenme Por favor ¿Cómo es la escena A la que ustedes pertenecen? Porque ustedes Claro Los Tigres de Parral Obviamente por tener un estudio de grabación Convocan a mucha gente Pero ustedes pertenecen a una escena también Cuéntenme ¿Cómo es la escena De música mexicana? Detrás de cámara Dice usted Bueno, nosotros nos desempeñamos En lo que podemos En lo que Dios nos dio En el talento que Dios nos dio Mismo Cachito es jefe En un fondo Así, mira Luchito acá Guardia de seguridad Yo Maquinista En la empresa de Tucapel Bueno, Jaimito Se desempeña en los deli Titín Como siempre Él se desempeña en su estudio de grabación Que le ha ido muy bien Gracias a Dios Y bueno, los chiquillos Tío Jorge es chofer De el hospital Salva a uno Pero mata como a cinco Creo Es bueno ese No lo habíamos escuchado Hay que guardarlo Y mi hermano Que trabaja ahí también En un fondo Ahí cosechando Trabaja de tractorista Y en eso desempeñamos Y después nosotros Nos dedicamos Lo que es la música Para hacer feria a la gente Para trabajar para la gente Y eso nos llena Y eso nos llena de emoción Y alegría Bueno, hay que decir Que nosotros Queríamos tratar De que esta fuera La entrevista más seria Del capítulo Pero no lo garantizo ¿Cómo están machos de la cumbia? Bien, bien, bien Oye Ustedes vienen Contagiendo Alegría Desde antes de entrar Acá Esa es la idea El grupo Valere Estamos muy bien Como agrupación Y muy contentos De estar aquí En el programa En la red Y cuéntame Frank ¿Cómo pasas tú Del fútbol profesional A la ranchera tropical? ¿O al tropical ranchero? Tropical ranchero Bueno Es una historia Bien peculiar ¿Cierto? En nosotros Cuando niños Siempre nos gustó La música ranchera Con mi hermano Tocábamos Y cantábamos En la casa Y después yo me dediqué Al fútbol Profesionalmente Jugué en Deportes de Iberia Que el equipo De mi ciudad Después estuve en Lota Estuve en Concepción Y bueno Primero recorrí Chile Jugando fútbol En todos los estadios Gracias a Dios Y ahora andamos ¿Cierto? Con los machos Con los muchachos Andamos recorriendo Chile Ahora en la música Haciendo bailar Entreteniendo a toda la gente De todo el sur de Chile Y del norte Así que estamos muy contentos De lo que nos está pasando Con la agrupación Aquí llegó lo que esperabas Más románticos que nunca Para todo Chile Los machos De la cumbia Y de una llamada Arriba, arriba Y de una palabra Y de una razón Y de una explicación No dijo nada Y con bastante sentimiento de niño Para todos nuestros fans Se los presento La nueva voz de los machos Adelie Pinchera Arriba ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se marchó sin darme el chance Para poder convencerla Para ver si continuamos Para ver si esto se arreglar Se hace un poco emocionada Como si no le importara Que le faltó valor Para decírmelo en la cara Ahora yo no sé qué he hecho Mi refugio es el despecho Pero sé que a la larga Esto no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla De besarla De tocarla Y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame A dependida El que yo había fallado ¿Quién la habrá conquistado? Son cosas que yo suelo preguntarme Al despertar Y me quedo en llorar Llorar Pero más intento No la puedo olvidar Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Ni una razón Ni una razón De despedida Solo el deseo De que me llame A dependida ¡Ay, cómo duele, 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 duele! ¡Ay, cómo duele, duele, duele! ¡Ay, cómo duele, 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 duele! ¡Ay, cómo duele, 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 duele! ¡Así es! ¡Estamos de vuelta! ¡Con la misma cantidad de siempre! ¡Sí es! ¡Así es! Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Y un solo beso De despedida Solo deseo De que me llame Arrepentida Ay, cómo duele, duele, duele 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 Ay, cómo duele Los fallos Se dedican más al escenario ¿Cómo es eso? ¿Pueden contarme cómo va eso? Claro, bueno yo creo que Al momento de nosotros estar arriba del escenario Al momento de subir, de presentar el grupo Es como una energía así Por ejemplo yo lo que siento Como una energía como tan potente Que al momento de subir arriba del escenario Como que la transmito Estando arriba del escenario Y eso igual de repente ver el apoyo El apoyo de la gente Por ejemplo uno decir algo y que la gente responda Así que con mucha fuerza Igual eso es bonito para uno Porque entrega energía y cariño hacia uno Y eso se transmite para afuera La alegría que está arriba del escenario Claro, se va transmitiendo el ángel Porque tú además animas Correcto Bueno Cuentan, tiene una estructura dramática Por supuesto Empezamos, cierto, el show Y empieza cantando Adelie, cierto Que es la nueva voz Que aprovechamos de presentarlo Adelie Pincheira, cierto La nueva voz de los machos Muchas gracias Lleva seis meses con nosotros Y estamos muy contentos Por su trabajo, cierto Diego que, bueno Él es de casa, cierto El regreso de él a los machos Estamos aquí con Alexis Que es el motor en el teclado, cierto El director musical Y Gonzalito que es el guiro y baile El que le pone la alegría Y el que conquista a las mujeres para afuera A ver, ¿ah? Porque, bueno Claro, justamente a nosotros como agrupación La mayoría del público Son mujeres que lo van a ver a nosotros Siempre es dinámico, es rápido Y tenemos temas que le cantamos siempre al corazón A las mujeres Hay un tema que canta Adelie Sí, por ejemplo Uní una llamada Que está pegando harto Aunque sea escondida Que la canta Diego Esos son los temas más escuchados Ustedes están repartiendo las voces Correcto Exactamente Para que haya más dinamismo también en el show, ¿no? Harto juego Esa es la idea Esa es la idea de los grupos Que no sea monótono, cierto Una sola voz, una sola voz Entonces acá nosotros vamos haciendo un show con Adelie Después pasa Diego a cantar Después Adelie Después Diego Y, bueno También hay un tema que está sonando mucho Que acabamos de lanzarlo hace prácticamente 18 días Tiene más de 80.000 visitas Que se llama Como Quisiera Que es un tema precioso Que está sonando en toda la radio Y el Ni Una Llamada, cierto Que también Es un tema que está sonando fuerte Y aunque sea escondida Un tema que vamos a tocar también en vivo, cierto Acá en el programa Que tiene un millón Doscientas mil visitas Alegría y fiesta en el escenario Esa es el alma de la movida tropical ranchera de Chile En instantes Seguiremos conociendo más del fenómeno Que mueve masas En nuestro país Y con bastante sentimiento, primo Ya estamos de vuelta Los machos De la copia Y con ustedes El regreso del macho Diego 6 ¡Abre macho! No sé qué decidiste Pero yo Firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy Mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Te espera No te pongo condición Yo te amo Y quien te haga así Es mi corazón Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti No supongo firmemente Que te quiero así Aunque seas conidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque seas conidas Pero que en ti vivas Yo si bien perdería la razón Sin ti mi vida Eso Y esta es la nueva generación 2020 De los machos De la tuya Invencible Y que suene bonito Víctor Morano Como, como, como Dice Espera No te pongo condición Yo te amo Si quien te haga así Es mi corazón Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Eso tengo firmemente Que te quiero así Aunque seas conidas Pero que no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque seas conidas Aunque seas conidas Pero que no me digas Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en ti vivas Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Los machos Ustedes también hacen un trabajo Que no solamente componen Sino que también tratan De construir clásicos De la música popular Hoy día vamos a ver Puré de papas Acá Que es increíble Además que es muy bonito Porque Puré de papas Tiene una historia en Chile Si uno escucha La versión original De Mashed Potatoes Que era la que hizo O querían de Cecilia Era bastante más fome Que la que hace Cecilia Y ustedes Le ponen más energía todavía Cuando no se pensaba Que se le podía poner más energía Eso es bonito Ustedes también reconocen Referente aquí Chileno Cecilia por ejemplo Ah si por supuesto Por supuesto De todas maneras O sea nosotros Hicimos esta versión Pero con mucho mucho respeto Mucho respeto Y la verdad es que claro Esa es la gracia Que tiene la música ranchera Que tú puedes tomar Ciertas canciones Y arrancherizarlas O ponerla en el estilo Encajar la letra Digamos para que Para que quepa en este ritmo Y la gente lo disfruta Porque ¿Cuál es la gracia? Si tú estás en un Disfrutando no sé Por un matrimonio En un evento Donde hay música ranchera Tú escuchas algo que conoces Y te lanzas a bailar A cantar Y a disfrutar Eso yo creo que Es una de las grandes Gracias que tiene La música ranchera Que tú disfrutas De algo sencillo De algo natural Y de algo que Entre comillas Te pertenece Porque lo conoces Todo punto bailar Con la reina Isabel Hey, 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 hey Oye mi vida Yo te quiero pedir Puré de papas No me dejes sufrir Dale pimienta Y condimenta Todos los besos Que me tienes Te da Dame Mi puré de papas Dame Dame beso Dame Dame O dame Tu cariño Dame 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 Besos Y amor Oye mi vida Te quisiera comer Como si fueras Un sabroso Puré Acariciarte Estremecerte Aunque los dos Quedemos Locos Y amor Dame Mi puré De papas Dame 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 beso Dame 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 Tu cariño Dame, 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 besos y amor ¡Dale sabrosura! ¡Hey, hey, 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 hey! Oye, mi vida, yo te quiero pedir Puré de papas, no me dejes sufrir Dale pimienta, que condimentar Todos los besos que me tienes, cada dame Mi puré de papas, dame Dame beso, dame, nené Dame tu cariño Dame, 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 besos y amor Oye, mi vida, te quisiera comer Como si fueras un sabroso puré Acariciarte, estremecerte Aunque los dos quedemos locos, amor Dame mi puré de papas, dame Dame beso, dame, nené Dame tu cariño Dame, 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 besos y amor Dame mi puré de papas, dame Dame beso, dame, nené O dame tu cariño Dame, 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 besos y amor Dame mi puré de papas, dame Dame beso, dame, nené Dame tu cariño Dame, 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 besos y amor Esto va para todas las mujeres La banda balchera femenina de Chile Reina Isabel Me imagino que de ser una locura de pega Sincronizar, o sea Ustedes deben ir por un lado también Ensayando las coreografías Y por otro lado lo musical Nosotros dividimos el trabajo en tres partes No sé si las demás agrupaciones funcionarán igual Pero nosotros dividimos lo que es visual Lo que es danza, tenemos un profesor que nos enseña Porque nosotros no somos bailarinas Claro, tenemos un coach de danza, de baile Y también dividimos, ya, esa es la primera parte Segunda parte, nosotras armar armonías Solo armonías Voces, limpiar Limpiar, trabajar Respiración Deportamento, donde vamos a respirar Marcar coma de respiración Es un trabajo enorme Esa es solo la parte de nosotras Después viene el trabajo Ensamble musical Con nuestros músicos Que ellos también Aparte cuando nosotras estamos haciendo el trabajo De armonía Y de orden de las canciones Ellos están viendo los arreglos musicales Después de todo ese trabajo Recién nosotros venimos a ensamblar La banda en sí como Rey Isabel Otra patita más que es la patita creativa Exacto El contenido de lo que vamos a hacer Bien importante que nosotros tratamos de cantarle a las mujeres Entonces también Sí Esa es una pata, digamos, creativa O algo que nos inspira para buscar canciones Claro Exacto Y ahí metemos todo esto en una juguera Y salen las canciones elegidas Porque no cantamos todo lo que quisiéramos cantar Por supuesto Pero ahí buscamos Tratamos de hacer lo más inteligente posible En nuestro repertorio ¿Hacia dónde creen que van los Tigres de Parral? ¿O hacia dónde creen que va la escena? Hable Luchito Ponga Lo que pasa es que Yo por lo que he percibido Esto gusta a la gente antigua Y a los jóvenes Los contagia a los jóvenes Porque las letras La mayoría de las canciones que tenemos nosotros acá Son antiguas Son como 30 años atrás 40 años Son cómodas Entonces son antiguas Rancheros a éxito Que fueron en ese tiempo Entonces nosotros los modificamos Y hacemos que la juventud La gente de ahora Y la gente que también es antigua También lo escuchen Que sentían que en el último tiempo Había una movida en Santiago también De... Mucho local en Santiago Que se armó Sí Y lo importante Que hemos ganado el cariño de la gente En Santiago Que cuesta mucho entrar En ese escenario Se puede decir Hay mucha juventud Y mucha juventud Se incluyó a lo que es la música ranchera Se incluyó exactamente Y lo hemos ganado el cariño De todo También agradecer a Mastermedia Por este gran medio Es un apoyo fundamental Exacto Y bueno El estudio de grabación HS Producciones También Que son los dos apoyos Que tenemos fundamentales Y donde llevamos Nuestra música De alegría Para la gente Que nos gusta El escenario Ya sea Un humilde tablón O una feria Costumbrista Hecha y derecha Es el corazón De la movida tropical Ranchera en Chile Pero fue Ramón Madrid Gerente del sello Master Media Quien entendió Hace varios años ya Que el futuro Era digital Tú has llevado Este fenómeno Hacia El momento digital Cuéntame Esta lista En Spotify Que es inédita Yo fui el gestor De haber creado Esa playlist Y como esto se dio Llegó un gerente De Spotify A Chile Y este señor No se reunía Con nadie Y me reuní Con él Un día Y le hago Esta propuesta De crear Una playlist De música ranchera Chilena Espere un año Pero logré El objetivo Y hoy día Es la playlist Más exitosa Del mercado internacional En la música ranchera En Spotify Y a los dos meses Me llama Mi amigo Pedro Fernández De México Me dice Ramón ¿Cómo lo hiciste? Ustedes tienen Una playlist ranchera Y nosotros Que somos los padres De la música ranchera En México No tenemos una playlist Ramón cuéntame Además de esto Que es muy poco conocido Que es la penetración De la ranchera chilena En México Eso es Es constatable Hay cifras Tú me decías Que hay cifras De eso Bueno Nosotros Como Master Media Hemos desarrollado Una estrategia Muy importante Hoy le estamos vendiendo Ranchera A los mexicanos El 60% De la venta Representa El mercado mexicano Mira Y también Y también nosotros Dimos un gran paso Que fuimos certificados Por la Academia De los Grammys De Estados Unidos Donde yo fui certificado Ellos no certifican Empresas Certifican productores Somos pocos los chilenos Que tenemos Ese mérito De haber sido certificados Por la Academia De los Grammys Y ahora nosotros Hace dos semanas atrás Postulamos a 17 artistas Chilenos A los Grammys Y mi meta Es ganar un Grammy De la música ranchera O folclórica De aquí A cuatro años Esa es una meta Que tengo Ha ido Cantándole el amor Jaime Los tigres Y su fuerza Ranchera Si, si, si Si querés bailar Y tomar Hay que estar Tu tigre Y estoy sufriendo Estoy sufriendo Del corazón Porque no supiste Valorar lo que tenías Me dejaste caer Como un vaso De agua En el piso Mi amor Y ya viejo Baila, baila, baila Goza, goza, goza Mi linda esposa Mariposa Ya me voy para siempre Para nunca volver mi amor Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Como, 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 como Dice Voy a vagar por años Trátate de pasar Mi vida va tranquila Si sigue este dolor Si sigue este dolor No me sorprenda que Me ahogaste una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotando Y me duro Ya me voy derrotado Woze, 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 woze Porque usted sabe de dónde viene esto, de dónde nace esto La HDS, producciones Y a bailar, a bailar Con los tiros de barral y su fuerza ¡Rechera! Y no se me hagas sentar Y de vuelta a la vuelta, de vuelta a la vuelta ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así, así, 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 así! Y ahora te toca a ti, te viene ¡Por el resentimiento, viejo! ¡Vete, vete, vete! Voy a apagar un porán Trátate de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Tú le sorpreta que Me ahogaste una cantina ¡Rechita, rechita, 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 rechita! ¡Eh, eh! Ya me voy derrotado Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay, mi amor! Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma ¡Ay! Solito me dejó Solito me dejó Y recuérdalo, mi amor Que vamos y volvemos De más o de montón ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Que me mueve un ritmo que me hace bailar Tomen todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Siento arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama está abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, no te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Ay, 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 ay ay, 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 ¡Gracias! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dinero no importa, el dinero en mí, el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dinero no importa, el dinero en mí, el corazón Oh, oh, baby Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Es inevitable tocar el tema que cuando hay tres mujeres con unos trajes vistosos Ustedes tienen que haberse enfrentado en algún momento al prejuicio No sé si al prejuicio porque Nosotras las tres somos súper empoderadas Y yo creo que si una de las tres no fuera empoderada La paramos pero del pelo Ni que se empodere pero ahora ya O sea, ese ha sido siempre nuestro lema Entonces en realidad si alguien habrá hablado algo no No tenemos idea Y si lo dicen, qué bueno porque somos importantes Pero también cuando nos hemos encontrado Bueno, el mundo de la música ranchera está llena de hombres Un abrazo Un beso para todos nuestros compañeros Las bandas maravillosas de músicos que hay por ahí en el ambiente Cada vez que nosotros pisamos un escenario Al principio yo creo que sí un poquito Porque te veían así como con los trajes y estas que vienen a hacer O van a bailar o son modelos, son promotoras Y nos miraban así como raro Que si no escuchaban cantar en el escenario Y todo decían, wow, estas chiquillas cantan Son de verdad Y eso es súper súper lindo Porque fíjate que no hemos abierto un espacio Y yo me atrevería a decir que siempre hemos tenido buena acogida Con los músicos rancheros, con las bandas rancheras Siempre respeto, sobre todo los hombres Siempre nos preguntan si este mundo es tan machista Y fíjate que afortunadamente no lo hemos sentido así Así que es súper bueno, ¿cachai? Por lo menos lo que hemos sentido en escenario Jamás hemos sentido una, no sé si discriminación Pero como algo, como esa onda machista, para nada O tal vez si había un pequeñito prejuicio de otras bandas Siempre nos dieron el chance de veamos qué van a hacer Y ahí era, oye chiquillas son súper buenas, felicitaciones Claro, sí Algo que me parece también súper interesante Del concepto de René Isabel Y que tú me lo contabas, Sandra, antes Que ustedes lo manejan muy bien Que ustedes manejan también el origen del fenómeno de la música ranchera Cuéntanos un poquito de eso porque es bonita esa historia Esto viene con las películas, las primeras películas con sonido Exacto, porque mira Todo el mundo dice, pero cómo esta música ranchera Que en un principio, yo me atrevería a decir Cuando nosotros partimos hace 10 años atrás Era un fenómeno bastante under Así como que hay música ranchera Pero no, que atro, no ¿Cachai? Como llamados placer culpables Exactamente 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 Exacto, era como entre kits, como medio campesino Como no sé, como que no era tan, digamos, popular como ahora la música ranchera Y si uno va al campo, no sé, te fijas, es tremendamente popular Al día de hoy todavía se venden cassette, CD en el campo, ¿cachai? O sea, y tú vas a un almacén o vas a una disquería en cualquier pueblo Y encuentras música de los grandes hitos de la música ranchera De los grandes grupos Lo encuentras todavía en ese formato Y eso quiere decir que esto está arraigado hace muchos años Y esto tiene un origen, me atrevería a decir, digamos, con el cine mexicano Porque fue el primer formato de cine con audio que llegó a nuestro país Después de las películas de Chaplin y todo eso en los años 50, 40 Las primeras películas que llegaron eran mexicanas O sea, las primeras películas en español Con audio Claro, y con audio eran las películas mexicanas Y esas películas, por supuesto, venían acompañadas de muchísima música Además de la historia, del drama Venían acompañadas de los corridos, de las canciones Y eso quedaron, pero súper arraigados en el campo Es bonito, ¿ah? Porque esto de lo que en la música ranchera Está bastante conectado lo visual Aquí, en este mismo programa Vamos a ver a los tigres de Parral A los machos de la cumbia Ustedes también Está muy conectado la dedicación al escenario Es decir, lo visual con la música Eso requiere doble esfuerzo Lo que comentamos hace un rato Que ustedes hacen shows de una hora Deben tener miles de anécdotas Me imagino con eso Sí, muchísimas Bueno, y lo que dices tú Lo visual, que es súper, pero súper importante en este formato musical Tiene que ver también con la inspiración de la música norteña Claro De México De ahí Eso es interesante que se lo dejemos claro a la gente Que la música que entró en Chile es básicamente la música norteña, ¿no? En el último tiempo En el último tiempo También la música de los mariachis Es de otra región Sí, por supuesto Ahí nos vamos para otro lado Pero el fenómeno, digamos El fenómeno de las últimas décadas Las últimas dos décadas Tiene que ver con la música norteña Que esa es la que ha hecho una influencia En casi todos los grupos que son exitosos en el día de hoy Entonces, bueno Y llevando el tema de los vestuarios Y todo eso Nosotros siempre nos empezamos como a inspirar Primero en los artistas Porque artistas, mujeres, norteñas Bueno, sí, por supuesto que hay y todo Pero en cuanto a vestuario Nos empezamos a fijar mucho en los flecos En el brillo En el brillo, claro En las cosas de mucho colorido Porque eso también trae y evoca alegría Entretención Y después, bueno Nosotras como Reina Isabel Nos empezamos a inspirar en otras cantantes Digamos, valga la redundancia Porque tú, no sé Por Gloria Trevi Es solo una inspiración Sí Jennifer López Jennifer López Ah, mira, también Porque si te fijas En los vestuarios apretados Que siguió con flecos Mucho body Mucho body Claro Y dijimos Y lo adaptamos un poquito Yo creo Yo atrevería a decir Que en nuestro formato Fuimos bien visionarias Claro En nuestro vestuario Y todo Y ahí empezamos a aplicar flequitos Lo fuimos como poniendo Dentro del formato Pero inspirados En grandes artistas Así como escenarios Entre, no sé Como medio circense También, ¿cachai? Y ahí como que nos inspiramos Y dijimos Y hagamos estos vestuarios Que van en línea Con los norteños Siempre con el fleco Siempre con el brillo Y en los varones También pasa lo mismo Porque, o sea, los grupos rancheros Todos con unas pintas así Pero impecables Con sus zapatos iguales El sombrero infaltable ¿Cachai? Por supuesto que traído desde México Sí, porque tener un sombrero es carísimo Sí Y cada uno se preocupa también Con dedicación de darle Su propio sello Claro A su grupo Yo sé que hay mucha gente Que se está preguntando Por sus trajes Qué bonito Escuché que ustedes tenían Nueve trajes Más o menos Sí, correcto Tenemos de distintos colores Tenemos rojo Azul, negro Y esas botas Que son espectaculares Sí, bueno Estas botas son Son hechas acá en Santiago Don Romilio Se llama el caballero Que lo hace las botas Aprovechamos a saludarlos A él Agradecerle por el cariño Que los tiene a nosotros Y bueno, también Los trajes También los hacemos Allá en Los Ángeles Entre caballeros Se llama En Los Ángeles En Los Ángeles Así que aprovechamos A saludar a toda la gente De Los Ángeles Vamos a dar un saludo A la gente del sur De Chiloé De Osorno Puerto Montt, Valdivia Temuco Que siempre lo están pidiendo Por allá Vamos a estar también En el norte Obay Estamos en Santiago ¿Cierto? Estamos en Guangualí Tocando Así que estamos Con una agenda completa Y estamos muy contentos Por todo el cariño Que nos brinda la gente Toda la semana Ustedes al tocar En ferias costumbristas No solamente tocan Para gente adulta Ustedes tocan también Para todo tipo de público Todo tipo de público Sí ¿Cómo lo perciben los niños? Lo deben percibir De una manera bien Extinta, bien alegre ¿No? A mí me han tocado Varios casos Que por ejemplo Hemos grabado videos De una niña chiquitita Me dice Agregamos los tigres Y su fuerza ranchera O de repente Llega un niño Con el pelo largo Me decía Me gustaba tu pelo largo Que yo tenía Una cola así Parecía callo Me decía un niñito Sí, si no somos de fierro Sí, todo lindo Es más que nada Un grupo de una familia Lo que tenemos Lo que hemos construido Así que Estamos tirando para arriba De a poquito Si os quiere Igual agradecer Aquí el equipo técnico Los máquinas Para todos lados Los quisieron acompañar Así que No sé Algunas palabritas Tío Jorge Sí Sí, pues ¿Puede ser? Es que los tienen Amarrados la casa ¿Cómo es andar Con los tigres De Parral? Hay mucho Hay mucho furor Hay mucho Mucha fanática Fanático también De él Sí Bastante Bastante No, hay que nosotros Sobre todo Como acá con mi colega Cuando andamos ahí Moviendo los instrumentos Digamos Los estoran Porque Se meten con ellos Entonces nosotros Tenemos que seguir Ah, permiso, permiso Y andamos ahí Para allá Porque no los dejan A veces trabajar Tranquilos Pero Bueno, que gracias a ellos El público Sí El grupo Ha tirado para allá Quiero volver un poquito A la historia del papá Y a ver cómo se conecta También con los otros Integrantes Incluso con ustedes De este amor Por la música mexicana ¿No? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y especialmente Quiero volver a la pregunta Original también ¿De dónde viene Tanta Tanta escena ranchera En el sur? Bueno, todo parte de Donde mi papá Escuchaba su música ranchera Y él cantaba Y él cantaba Y cantaba Y cantaba también Era charro Charro de las botas de oro Entonces ahí nosotros Bueno, lo inculcó la música ranchera Y nosotros Escuchamos harto A los tigres del norte ¿Me entiendes? El charro Está más relacionado Con el mariachi ¿No? Es la gente más cercana A lo folclórico ¿No? Exactamente Y ahí Tanto que escuchamos La música de los tigres Y la puso Los tigres de Parral Claro, usted escuchaba Los tigres del norte ¿No? Exactamente ¿Y qué es lo que creen Que diferencia Los tigres de Parral De otros exponentes De la ranchera? Cada grupo Tiene su toque Su estilo propio ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el toque de usted? Tropical ranchero Tropical ranchero Acampadito Acampadito Lo gusta la música acampada Jesús, ¿cierto? Sí, es que Entre los grupos Creo que no existe diferencia Existe Hay solidaridad También entre ustedes Hay camaradería Sí, sí No es de codazo No No No, ¿cierto, Titín? No Lo llevamos súper bien Con todos No, todos súper unidos Con todos los grupos Sí, con todos los grupos Sí Sí Como les digo No tenemos No tenemos algo Que nos diferencie Sino que somos Para mí Para mi gusto Somos todos unidos Somos todos Un mismo grupo Cuando lamentablemente Falleció Un integrante De Intocables de Chile Por ejemplo Javier Maureira Lo sentimos Como si nos hubiese pasado A nosotros Porque nosotros También viajamos En un bus También sufrimos problemas Tenemos depresiones Detrás del traje Hay una persona Que también está Sufriendo Pero que arriba del escenario No lo demuestra Exactamente Yo por mi parte Yo lo sentí mucho Cuando falleció Javierito Que en paz descanse Además que esto Que me dices Que bueno Había una película Muy antigua Ustedes son jóvenes Aquí con mis socios Yo creo que estamos Más empatados De generación Pero había una película Que se llamaba Más fidelizados Por la noche Algunos de ustedes Tienen otro oficio Además de ser Los tigres De parral Esta es pura pasión ¿No? Sí Es pura pasión Trabajo También se puede decir Es parte de nuestras vidas Bueno Aparte de Que cada uno Construyó Su futuro Esto también Pertenece a su futuro Así que igual Puede Pertenecer a una pasión Trabajo Dedicación Así que Ahí estamos ¿Cómo es el entorno En el que tocan? En el que tocan Ustedes tocan En fiestas Tocan en eventos Pero me decían Que para ustedes Son súper importantes Las ferias costumbristas Exactamente Llega de todo Llega de todo Gente que no escucha Ranchera Gente que ama La ranchera Entonces Por eso igual Para nosotros Todos los escenarios Son importantes Desde El que se arma en el suelo Hasta el que levanta Fierro arriba Así es Sí Para nosotros Como les digo Es para la gente Que la gente disfrute Que vengan niños Y nos pidan fotos Para nosotros Es emocionante ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí Le entiendo Es que hay hartos tipos De escenarios Igual Como dice usted De las fiestas Que vamos a poner Un cumpleaños Un casamiento Fiestas costumbristas Hay diferentes públicos ¿Me entiendes? En todas partes Hay diferentes públicos Con la imagen Se ve todo Eso está Más que claro Así que La idea es llegar Que todo este Mordenadito Que la gente Los mire Y diga Oh Los representan Ahí están Los tiras Bueno El traje más llamativo Que quisimos presentarlo Hoy es este Que lo Lo representamos nosotros Pero tenemos hartos trajes Como todos los grupos Tienen hartos trajes También Así que Pero no Feliz Y contento Por esta gran oportunidad Y que la gente Conozca nuestra historia Bueno La ranchera Chilena Parte con los hermanos Bustos El año 65 1965 El año 2000 Cuando Emi finiquita A sus artistas Locales Dentro de ellos Estaban los hermanos Bustos Y yo me entero En una reunión De directorio Y los hermanos Bustos Telestaff de Emi en Chile Sí Yo estaba a cargo De lo que era La gerencia de recursos humanos No trabajaba en marketing Claro Entonces ¿Qué es lo que yo hice? Corrí con colores propios Yo lo encontraba injusto Que los hermanos Bustos Se les enviara una carta De finiquito Si ellos Eran los padres De la ranchera en Chile Superventa Discos de oro Discos de platino Entonces Lo mínimo era Haberle entregado Un reconocimiento Como de despedida Y no una carta De finiquito Entonces Lo que hice yo Leí autorización al gerente Y llamé a los hermanos Bustos Y les di una sorpresa La sorpresa Era También por el lado positivo Yo me adelanté Hablé con un amigo Que era gerente De la compañía Discos CNR Y él Llevó a los hermanos Bustos A su compañía Y les di esa noticia Por un lado Finiquitaban con Emi Pero también Le entregué Esa sorpresa Entonces también Ahí fue una intervención Mía Desde el punto de vista También De amistad Desde el punto de vista También como persona Ellos no se merecían Ese trato Y también Tenemos otro caso Otro artista Emblemático De la Emi Los Llaneros de la Frontera Entonces los Llaneros de la Frontera Logran este gran Este gran hito De venta Uno de los pocos artistas Bueno Y el único artista ranchero En lograr Discos Diamantes En ventas En Chile ¿Qué pasa? Que el Product Manager No los quería recibir Los Llaneros de la Frontera Estaban a la altura De un Luis Miguel Estaban entre los Top Ten De la De la compañía En ventas Entonces ellos no merecían Ese trato Y Converso con mi jefe Que era un italiano Gerente de la compañía Le cuento Este problema Que tenía Que no los quería recibir Este señor Me dice Ramón Tráelo a mi oficina ¿Qué es lo que él hizo? Le subió la comisión De participación Que tenían Los artistas En Emi Sobre todo los artistas rancheros Se les pagaba Muy poca comisión Le sube la comisión Y al otro año Que el porcentaje de ventas Por cada fonograma Bueno Eso para la Para la gente Que no está tan relacionada Con la forma En que funciona La industria Parecial A como funciona El mundo editorial Que se vende Un objeto Una gran Un gran porcentaje Se lo lleva A la compañía Que financió Esa edición En este caso Un fonograma Y un pequeño porcentaje Se lo lleva El artista Claro Entonces Al otro año Este señor Es despedido De la compañía Luigi Mantovani Italiano Y llega un chileno Que viene de México Un gerente De la compañía Y este señor ¿Qué es lo que hace? Le inscribe la marca De los generales de la frontera A nombre de la EMI Y eso se transforma En un problema Que duró dos años Entonces Te das cuenta El trato Que recibieron Aquellos artistas Que hicieron Historia De la música Ranchera chilena Super venta Y reciben Este trato Que a mi punto de vista Poco adecuado Muchas gracias Ramón Gracias a ti Seguimos con El estado musical De la ranchera chilena Algo más que decirles A su público Y a su nuevo público Tigres de Parral Por supuesto Por supuesto Feliz y contento Agradecido siempre Del cariño que nos dan Del amor que siempre nos dan Agradecer a Estado Musical A la red Y HS Producciones Master Media Agradecido siempre Por el cariño que nos dan Así que A seguir escuchando Los Tigres de Parral Porque se vienen Güerlos De eso se vendía Hasta la familia Exactamente Saludar a todas nuestras fans A todos nuestros seguidores Y que sepan que Los otros Vamos a seguir trabajando Produciendo música Alegría Para todos ustedes Y que Bueno No estamos solos Sino que estamos Con nuestro lindo Y público Que los sigue Para todos lados Y seguimos siendo bravos Pero bravos Yo lo canto Y tú lo bailas Como, 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 como Dice, 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 dice Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Y sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a cuidar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y la forma es la ley Ey, 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 ey ¡Ey! La linda de las estrellas En mi botella, en mi botella ¡Parece! Y el más bravo Y el de un patella En las uñas, en las uñas En las uñas Tierra en el camino ¡Ey! Me enseñó que mi destino Era rodar y robar También me dijo un aliero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber jugar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Y esa guitarra, Chito! ¡Con sentimiento, mi viejo! Y el que no baila ¡Se sienta, mi macho! ¡Los tiene y su fuerza retenga! ¡Y estamos bravos! ¡Pero bravos! Y así llegamos al final de este viaje En que vivimos y entendimos más Sobre uno de los fenómenos musicales Más masivos en nuestro país El profesionalismo y la calidad De Reina Isabel La historia y el empuje de los tigres de Parral La alegría y entretención de los machos de la cumbia Y la mirada estratégica de Ramón Madrid De Master Media Nos han permitido entender Por qué la música ranchera Es una escena A la que debemos poner mucha atención Que me hace bailar Tomen Todos sus parejas Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y griten Griten con locura Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila